El Alejandro Martínez que la deja para Severo, se ve en el taco, juega para Corbalán, la mala Corbalán cerca del área y el cinturón de centro va al segundo palo Bonifacio, ¡GOL! 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 Unión, Unión llegaba hacia aquí a Bonifacio, llegaba de atrás para poner un pelotazo bárbaro tras el centro, el sector izquierdo merodeaba por ahí, el equipo rojo y blanco apareció Bonifacio, pidió disculpas, ointada al lugar que lo vieron a hacer también, temblando desde el agua, descubriendo, pretendiendo alcanzar, ¿quién era tú detrás de esa jugada? ¿Quién era tú yintada detrás de mí? Y todavía no hemos visto nada, espero que alguien venga, inexorable siempre, temo y espero y acabe por nombrar su equipo Tatengue, por situarnos en alguna estación, por dejarnos allí con los gritos del asombro, como lo he gritado yo, Bonifacio, Bonifacio para poner nada más y nada menos que el primero para el equipo Rojiblanco en 33 minutos 50 que hace historia en el bosque platense aquí está el Rojiblanco Santa Fecina el Tate, que gana, que gana que gana un acero, es aquí el Bonifacio, los 33 minutos ¡Gracias!